Diferentes y no pocas actividades tenemos preparadas durante dos meses, casi medio, en Fustiñana. Bueno, además de eso, de otros temas que queremos hablar, que conciernen a la localidad, hablaremos, como ya saben, aquí a mi lado tenemos a Sergio Vitas, alcalde de Fustiñana. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Y a su lado tenemos a Cristian, concejal de festejos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Con esos festejos que estamos esperando que lleguen, pero bueno, luego hablaremos largo y tendido. Muy bien. Porque ahora primero vamos a hablar de las noches al sol. Parece ser que habéis tirado la casa por la ventana y que queréis entretener a todo el pueblo de Fustiñana. Sergio, esto viene ya de festejos, ha sido entre todos, porque habéis decidido... Sí, bueno, ya desde el año pasado la idea que llevábamos era no gastar el presupuesto que teníamos destinado a festejos en cualquier otra cosa que no redundara al final en todo lo que engloba a unas fiestas. Creemos que hay actos que se pueden realizar, hay conciertos para todos los gustos, luego Cristian nos explicará en detalle toda la programación, pero creímos eso, que el dinero destinado a festejos teníamos que intentar con cultura segura, con todas las medidas de seguridad posibles, pero que fuera destinado a actos que tuvieran una estrecha relación con los festejos. Cristian, habéis tenido que estudiar mucho lo que son todos los fines de semana, porque infantiles, jóvenes y no tan jóvenes. ¿Cómo habéis decidido hacer, creo sin contarlo bien, 31 actividades? Así es, pues hablando, pues eso, Sergio, con los demás compañeros, pues decidimos el hacer tres tipos de escenarios, pues para no masificar por aforos y controlar un poco, pues dosificar un poco, digamos, montar esos tres escenarios, donde íbamos a poner diferentes tipos de música, pues para lo que dices, para más jóvenes, para más mayores, las actuaciones infantiles, y así pues un poco que todos los fines de semana, dado que fiestas como tal no podíamos hacer, pues repartir un poco durante el verano este tipo de actividades. Desde este sábado 26 hasta el primer fin de semana de septiembre. Así es. ¿Horarios los tenemos? Sí. Y las actuaciones también, pero los horarios son fijos para que se hagan una idea en el poli todos los sábados y domingos? En el polideportivo tenemos lo que son hinchables, actuaciones infantiles, que serán, pues, el sábado, pues durante la tarde estarán los hinchables montados, o las 5, las 6 de la tarde, hasta las 10 de la noche, y luego tenemos otro tipo de actuaciones infantiles que serían el domingo, que esas podrían ser alrededor de las 9 de la noche, más o menos. Y luego el sábado sí que los dos escenarios, porque ahora le llamamos Plaza de la Hoguera. La Plaza de la Hoguera. Sí, se le va a quedar el nombre. El monumento que se ha puesto no se puede ser otra cosa, ¿no? Sí, la verdad es que dicen, hablando, pues, la Plaza de los Fueros y la otra, pues, la Plaza de la Hoguera, mejor nombre que ese. Y entonces ponen los dos conciertos o dos grupos a la vez, a las 10 de la noche. Porque lo que habéis mirado, le he visto más o menos, la música es tipo joven, cover, los tillos. Sí, llevan un repertorio un poco, pues, a ver, hay pop rock, música indie, de versiones del pop de los 80, o sea, un poco así. Y luego ya para la gente más mayor tienes más grupos con pasodobles, mariachis, gente que, o sea, distintos tipos de ambiente. Que eso siempre a las 10 de la noche y los sábados. Así es, sí. ¿Tenemos algún plan B? Porque entre tantos fines de semana, yo no sé si lloverá, no lloverá, tendremos que decir por la aplicación, cambiamos de sitio, ¿qué plan B? Sí, puede pasar, ojalá no nos pase, pero puede pasar en tantos fines de semana que tengamos un sábado que haya mal tiempo. Entonces, ya diríamos en su día donde se pueden cambiar, tenemos sitios pensados, tenemos el cine, tenemos el frontón, que podríamos pasar allí las actividades. Entonces, si llegara a pasar, avisaríamos con tiempo y oye, y a cambiar. Porque, bueno, hablamos de festejos, sé que no puedes hablar porque no hay que adelantarse, queda todavía mucho, pero posiblemente alguna cosilla podríamos tener en la semana de las fiestas de los santos. Sí, estamos valorando, pues a ver lo que se puede llegar a hacer. Nuestra intención es todo lo que se pueda hacer con seguridad y con el protocolo que nos manden hacerlo. Entonces, puede haber paloteado, tenemos ganas de que haya festejos taurinos, que tenemos dos ganaderías en el pueblo, vamos viendo un poco a ver cómo va la... Pero con los pies sobre la tierra, despacio, sin hablar. Sí, eso es. Sin hablar porque también dentro del ayuntamiento, no sé si se hará o no se hará, pero sí que hemos visto los bandos de los pañuelicos a los niños. Exactamente. El tema de los pañuelos ya llevábamos dos años que se nos había, que se nos iban a acumular y tampoco hemos visto mayor problema en hacerlo de una forma diferente a la que tradicionalmente la solíamos realizar. Siempre ha sido en el recinto cerrado, pensamos que haciéndolo con distancias y en exterior no debe haber ningún problema. Yo creo que ya hemos ido aprendiendo sobre la marcha durante todo este año y medio, que es lo que podemos y no podemos hacer. Y pensamos que con todas las medidas que estamos tomando, los datos han ido bastante a nuestro favor. Y bueno, ahora, además que llevamos más de un mes con cero casos positivos, en el balance general, el porcentaje de contagios ha sido un 8%, que bueno, no es para decir que ha sido poco, pero que llevamos mucho tiempo ya con la situación más que controlada. Además, otro acto que también habéis tenido, tuvisteis detalles con los más pequeños, pero también los más mayores con este libro de José Luis Vallejo Marchite. Cuéntanos, Sergio. Bueno, pues a raíz de la pandemia, ya como sabéis todos tuvimos un detalle con los niños, repartimos una bolsa de chucherías a cada uno en el tiempo más duro de todo el confinamiento y ahora tocaba ya a nuestros mayores. Entonces, a mayores de 75 años hemos repartido el libro de poemas de José Luis Vallejo, que es un vecino marista de Fustiniana, y que una vez que lo leímos nos quedamos enamorados del tipo de poema que es. Pensamos que podía hacer ilusión a nuestros mayores y bueno, ahora que ya estamos en un proceso de vacunación bastante adelantado y que la mayoría de ellos, bueno, de esas edades están todos vacunados, pensamos que era un bonito detalle para tener con ellos. El detalle también, esa carta que recibieron todos los jubilados juntamente con el libro, que yo creo que les llenó, porque nos gustaría que la leyera, Sergio, ¿la tenemos aquí? Sí. La tenemos, es que es un regalo también especial para ellos, ¿eh? Bueno, estaba dirigida a Pablo. Querido Pablo, después de más de un año de pandemia y sin tener aún controlada la situación por completo, es un alivio para mí y para toda la corporación saber que la mayoría de nuestros mayores están vacunados. Han sido muchos meses duros en los que desde el ayuntamiento hemos intentado estar a vuestro lado y hemos procurado tomar medidas que ayudaran a paliar los efectos del coronavirus. Somos conscientes de que para muchos de vosotros han sido momentos de soledad. Con la intención de seguir cuidando de nuestros vecinos, os enviamos este pequeño detalle, un libro de poemas de don José Luis Vallejo, vecino de Fustiñana. Esperamos que os guste y os acompañe en los momentos en los que notéis especialmente esa soledad o lejanía física de vuestra familia. Esperamos poco a poco poder volver a vivir con normalidad y reunirnos con familiares y amigos. Reiterando mi disponibilidad, la de mis compañeros y la de los trabajadores del ayuntamiento para lo que necesitéis, me despido con un cariñoso saludo. Esa fue la carta de acompañante al libro de regreso a la Arcadía, José Luis Vallejo Marchite. Si es que es Fustiñana tenéis de todo, escritores, vamos, de todo. Y un equipo que posiblemente, si Dios quiere, Cristian se vuelva la preferente donde no tenía que haber bajado, con lo que cuesta subir. Con lo que cuesta y lo poco que cuesta bajar, sí, la verdad es que el resultado es bueno, ganaron 1-0. Desde el ayuntamiento a la entera nos dijimos aquí tenemos que actuar, tenemos que hacer algo, intentar hacer que sientan el apoyo de todos los socios y gente del pueblo. Y hablando con Sergio le dijo, oye, y si pusiéramos un autobús para que... El problema que hemos tenido es que por temas de aforo, pues nos han marcado un aforo el equipo contrario. Entonces se ha quedado mucha gente fuera, es una pena porque es que se ha llenado el autobús en dos días. Y nada, oye, los que llevamos a darlo todo por el equipo y a ver si tienen suerte y subimos a preferente. Pero te has dado cuenta con esto de la pandemia que no había sitios donde ir el club deportivo La Peña, la cantidad de afición que ha estado oyendo todos los domingos, jóvenes que se reunían para ir al fútbol como antiguamente. Sí, la verdad es que luego también el tener mucha gente del pueblo jugando se nota también. Y hay un grupo de jóvenes que son una piña porque son amigos al final. Y un amigo trae a otro amigo a la cuadrilla y la verdad es que se pone un ambiente muy bueno en los partidos. Este último domingo, sábado fue contra el Betico. Estuvo muy bien, muy bien. La gente estuvo... Compando cartas, bengalas y de todo y encima ese 1-0. Muy bien, la verdad es que acompañó todo. Y solo nos falta que nos acompañe el resultado de vuelta y subamos a preferente. Ya podemos felicitarles por el resultado de la ida y por la gran campaña que han realizado. Ha sido una temporada muy buena en los que, como dice Cristian, al final se nota cuando es un grupo de amistades y de amigos. Y bueno, desde aquí felicitar a los jugadores y a toda la junta directiva. Vayan esas felicitaciones. Ojalá lo podamos celebrar. Ojalá, ojalá. Que se puede pensar en celebrar de alguna manera con mucho cuidado, pero celebramos. Ya nos hubiera gustado que hubiese sido aquel partido. Pues sí, la verdad es que el partido de vuelta en casa hubiera estado muy bien. Y encima la victoria, qué día de fiesta. Pues sí. Sergio, ¿cómo está el tema de turismo? Que también se sigue trabajando porque Fustiñana, Puerta Sur de las Bardenas, ¿cómo va Veracruz, Mirador? Vamos paso a paso. Como ya sabéis, el sábado pasado tuvimos la primera asamblea de la Asociación de Municipios del Camino de la Veracruz. Tuvimos una comida de hermandad entre todos los municipios y va para adelante. Además, simultáneamente, nosotros ya vamos trabajando con nuestro plan de turismo. Próximamente vamos a aprobar lo que es el plan parcial de la zona de donde va a ir toda la zona turística. Tenemos que desarrollar un plan parcial para lo que es parcelar la zona y poder ceder una parte de esas parcelas a Bardenas. Son unos trámites que no son muy largos en el tiempo. Y a continuación ya continuaremos con nuestro plan, que como ya sabéis, está perfectamente diferenciado en dos fases. La primera de ellas es el turismo natural y la segunda ya nos meteremos más a fondo con lo que es el turismo cultural e histórico. La zona, la parte de la primera fase, que es el turismo natural, que es el que nosotros entendemos como potencial de Fustiñana, entendiéndose este potencial, este turismo natural con aquel que guarda una estrecha relación con la naturaleza. Aquí, como ya sabéis, primero tenemos el Ebro con su importancia histórica y sobre todo con la gastronomía, con esas verduras que produce toda la cuenca, todo el valle del Ebro. Y además tenemos enfrente las Bardenas y sobre todo nuestros comunales, porque hay mucha gente que pueda pensar que nuestros comunales ya son Bardena Negra, pero realmente como la similitud con el terreno es muy parecida, hace pensar que son terreno de Bardenas. Pero lo que son los barrancos y demás son comunales de Fustiñana y que yo siempre digo que es un diamante que estamos terminando de pulir. Y hablando de este proyecto, o sea, corto, largo, medio plazo, porque estamos hablando, pero ¿cuándo puede llegar a empezar a ser una realidad? Bueno, pues ya nosotros en la partida de los presupuestos la habilitamos durante este ejercicio. No sé si llegaremos a tiempo a toda la ejecución, porque paralelamente a nuestro desarrollo del albergue y del parque de autocaravanas, como ya sabéis, está el centro de interpretación de la Puerta Sur Bardenas. A su vez, la urbanización de toda aquella zona, que tiene que ser ejecutada por la comunidad de Bardenas, queremos que vaya relativamente de una forma paralela, ¿no? Para que cuando ellos ya desarrollen toda la zona que les corresponde y la urbanización de aquella calle, nosotros tengamos ya el albergue y el parque de autocaravanas para conectar ya todos los servicios. Entonces, iremos un poco por delante nosotros, pero a la vez de una forma paralela para que todo esté abierto a la vez. Bueno, como abierto está el parque ya del Obispo, los parques terminados, la gente que te dice preciosos, no han quedado para su uso. Sí que es cierto que cuando, me pasó a mí, que cuando lo abrimos no ves tanta la diferencia, ¿no? Empezamos luego, seguidamente, a ver fotografías y vídeos de hace unos años o de justamente antes de comenzar con las obras y el cambio es abismal. Bueno, ya sabéis que además de lo que se ve, está lo que no se ve. El sistema de riego que hemos puesto por aspersión facilitará luego el mantenimiento, que era muy laborioso y muy costoso. La eliminación de todas las barreras arquitectónicas que estamos completando todavía con esas dos rampas de acceso en lugar de escaleras, pues es otro de los trabajos que quizás, si no te paras a pensar, no lo ves. Luego tenemos, salvamos los bordillos que había, que eran muy, era una de las incomodidades que tenía el mismo parque y las paredes blancas que hemos pintado, pues le han dado una luminosidad y un espacio abierto que no lo teníamos antes. Luego también eliminamos la fuente antigua que teníamos, que luego se convirtió en una gran maceta, pero que bueno, que ahora con el pavimento descontaminante, que ya sabéis que vamos poniendo por varias zonas del pueblo, yo creo que ha quedado un parque como muy bonito. Y el otro, el parque de Bardenas, que lo iremos terminando poco a poco, cuando ya construyamos el skatepark, queremos poner también una tirolina y bueno, ya fuimos colocando mesas de recreo para, sobre todo, los vecinos jóvenes que están empezando a tener ya familia y bueno, es uno de los más transitados ahora. Qué lujo tienen allí, poco a poco Sergio, se va arreglando y sobre todo, bueno, que a lo que hemos venido también a recordarles, y este panfleto, este tríptico, que lo tendrán también o vienen a recogerlo cristiana. Empezaremos a repartirlo en breve ya por los domicilios, o sea que, seguida lo tendrán. Aquí lo habéis dejado todo bien clarito, todos los días, sin tema, luego todo el resumen de más o menos los grupos que vienen. Así es, sí, sí. Que lo lean y que disfruten, que nos haga buen tiempo. Que nos haga buen tiempo y a salir a disfrutar. Y a salir a disfrutar, ¿no? Y a salir a bailar, ¿no? Eso es, hay que estar por protocolo en silla. Los jóvenes hay que recordarlos también, ¿eh? No se pongan con cover a bailar o con los grillos y eso. No, 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 aunque nos duela el culo de tenerlo en la silla, hay que estar sentados. Vamos a cumplir las normas, por lo que pueda pasar, que un día lo podremos celebrar ya de verdad. Y poder bailar pegados, como decía la canción. Pues sí. Oye, pues muchas gracias Cristian y Sergio, nos volvemos a ver con más noticias. Cuando queréis, si tienes algo de festejos, ya sabes que no tenemos que llamarnos, ¿eh? De acuerdo. Muchas gracias a los dos. Yo dar las gracias y la enhorabuena, pues bueno, por el trabajo de toda esta programación. Veranía, que junto con Stivaliz, pues bueno, se han ido coordinando para preparar los actos. No habrá sido tan fácil de coordinar tantos y buscar, porque además ahora el momento que todos quieren llamar a los, empieza esto a mover, la cultura también. Sí. Y ahora tendrían ocupados muchos días, ¿eh? Muchos días, porque vamos todos pueblos de la Ribera más o menos en, con Coramia, todos igual la misma línea. Entonces, ha costado, pero bueno, creo que se ha hecho un programa bastante bueno. Pues enhorabuena por el buen trabajo, ahora toca disfrutarlo. Muy bien. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Un placer.